Producto recomendado para todos los ciclistas. Luz delantera con claxon recargable para bicicleta. Bonito diseño y muy práctico para colocar. Con ranura micro USB para cargarla. Con testigos de luz alta, baja y estrobo. El claxon cuenta con cuatro tipos de sonido. Sígueme para más productos. Con testigos de luz alta, baja y estrobo. Sígueme para más productos.